que el vicepresidente es agredido al llegada a la clínica donde están internados la familia de quemados tras la explosión en Villamontes. De estos incidentes eh hablábamos el personal de inteligencia todavía está en el lugar es una noticia aún en desarrollo fue agredido al ingreso a la clínica. Gracias por ver el video.